El domingo 2 de julio se va a realizar acá en Bugalagrande, nunca antes visto acá. Entonces me gustaría invitar a toda la comunidad y a toda la gente que desee estar acá. El 2 de julio a las 2 y 30 pm el encuentro sería en la Y, en la Y, es muy famoso aquí en Bugalagrande. No queremos desnudos, queremos hacer una marcha pacífica, queremos que todo salga bien, que salga genial y nada, disfrutar de todo, de todo lo que se vaya a hacer. Como pueden ver, ahorita hay mucha homofobia con nosotros de la comunidad LGBTIQ+, entonces queremos que todos sepan que tenemos voz y voto en todo esto, para todos los Andalucía, Tuluá, para todos los corregimientos aledaños de acá a Bugalagrande. Nos vamos a integrar y vamos a pasar una tarde chévere y se va a pasar muy bien con el DJ y más que todo nos van a acompañar la drag queen y pasar el rato agradable.